Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV La Banda Sinfónica de Atlixco se presentó por segundo año consecutivo en la Feria Tecomatlan 2020, que realiza el movimiento antorchista para fomentar la cultura en los jóvenes, estudiantes y la población. Omar Castillo, director de la Banda de Música del municipio de Atlixco, mencionó que la agrupación surgió gracias al apoyo y gestión de Ercilia Córdoba, dirigente antorchista en el municipio. La única organización que ha tenido a bien a fomentar la cultura y no solamente la música, sino las otras disciplinas, ha sido el movimiento de antorchista, sin necesidad de lucrar o comenzar en lo diciendo, simplemente es bajar el arte a la gente humilde y trabajadora del mundo de México. Reporto para Antorcha TV, Deni Basurto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!